Estamos aquí pendientes de la llegada a la Casa Blanca del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Está por llegar en tan solo unos minutos. Se acaba de abrir la puerta. Por ahí ya están viendo al presidente Donald Trump. Y aquí está el vehículo en el que mira Juan Guaidó, que después de participar en el discurso sobre el Estado de la Nación, anoche, ahora, Donald Trump lo recibe. Ahí está. Ahí estamos viendo a Julio Borges. Y a nuestro lado, ahora veremos a Juan Guaidó. Y ahí está la foto de la jornada. La bandera de Venezuela junto a la bandera estadounidense en una visita.